Bienvenidos al Momento de Papiroflexia. Lo que vamos a dar a continuación es un conífito. Necesitamos un cuadro de 20x20 y unas tiburas. Vamos a doblar el papel en triángulo. Lo doblamos y vamos a llevar las espinas al centro en forma de medio pápalo. Esta esquinita la vamos a llevar, la vamos a doblar a la mitad y la vamos a volver a regresar. La vamos a doblar a la mitad. Vamos a voltear y la esquina la vamos a llevar hasta la otra esquina de aquí. Vamos a doblarla y estas las vamos a subir. Solito se va a subir. Así. Con ayuda de las tijeras vamos a abrir un poquito y vamos a recortar sobre la talla. Y aquí tenemos un marcador. Comenzado. Y aquí tenemos un marcador. Y aquí tenemos un marcador.